U.A.V. a la espera El helicóptero furtivo ha guiado en camino U.A.V. de respuesta a la espera Baja confirmada Tirador eliminado El U.A.V. aliado en camino Otra baja Banderas aseguradas mantengan posición Percemos fe El tron cazador aliado desplegado El paquete de ayuda en camino El enemigo ha tomado a Charlie Coordenadas para melampagos V.A.V. a la espera S.A.V. a la espera U.A.V.